Vamos a ver por ahí algo movidito para que se animen a bailar Que suena esa tuba compadre A ver si es cierto que tienen la pera bien puesta compadre Me pasaban rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, me llaman, me llaman Ella de mí se alejaría Haría lo que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío, mío Tu corazón, tu corazón, tu corazón Y que algún día Tú me lo darías Me pasaban rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, me llaman, me llaman Ella de mí se alejaría María lo que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío, mío Tu corazón, tu corazón, tu corazón Y que algún día Tú me lo darías Dámelo, dámelo María Dámelo Dámelo Dámelo